Música 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 Mis queridos trucutrus Recuerden que en este medio vlog hay que hacerla de pedo Y para comenzar vamos a enseñarles este Este suetercito así mamador Un accesorio hiperverga en toda la jeta Relojito audaz levantapapayas Y playerita comoda sin mamarsela Todo esto para poder hacerla de pedo De super pedo Amigos es un placer realmente libidinoso El que corre en mi sangre El saber que hoy es martes Y no cualquier pinche martes ahí pedero pendejo El primer martes de septiembre Un martes patriótico Un martes escrotudo Un martes independizado Así es amigos empezamos el martes de la historia mexicana Historia falsa mexicana Porque para los que no saben Miguel Hidalgo Realmente es Santa Claus Y Guadalupe Victoria realmente fue el que dio el grito Osea gritó Victoria y ahí todos pensaron que era apellido Una madre así, no fue Miguel Hidalgo Y pues claro como ustedes saben con este mes patriótico También comienzan las fiestas Y el tema de hoy es Tercer informe presidencial Total, totalmente en vivo Mexicanos y mexicanas Es un placer para mi poderte informar Que a partir del día de hoy Nada Chile no se nada, no se que decir Olvídenlo, 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 corten esta madre Es un pincho de fraude, no se nada, no se nada Ya en la verga Y el tema de hoy es Los mejores consejos de Koenig para... Tú velos, tú velos Bebe un vaso de agua por cada bebida alcohólica que tomes Así se previenen las resacas ¿Tienes calor? Dúchate con agua caliente Al salir el contraste te dará frescor Así puro fresco, como... Como fresco ¿Tienes una duda de gamer o de geek Y temes que nadie te responda en el foro? No te preocupes Ponte una foto de vieja y nombre de vieja Y todos te contestaran Así, en chinga Para el que no entendió esto es rápido ¿Quieres dejar de tragar como puta puerca? Bebe agua antes de comer y también entre comidas Si eres de los morros que se la pasan tuiteando De que esta muy cabrón el insomnio Te recomiendo ponerte a estudiar, así te dará sueño Y si no te da, pues serás más sabio Si te gusta alguien pero tus probabilidades son del cero al cero No te preocupes Para que tú le gustes Llévala a la casa del terror Salten del bungee Tirense en el paracaídas El chiste es que la invites a hacer algo extremo La adrenalina hará que confunda el miedo con amor ¿Esto es cierto, wey? Es cierto, de hecho yo así, este, me llamé mi novia Tepito Y no saben, me dijo así, me quiero casar contigo, wey Oh, mío, mío ¿Alguna vez se te ha tapado la nariz? Frota tus orejas hasta que estén calientes Y así se te destapará Si tienes problemas de memoria o se te olvido hacer algo O no sabes que estabas haciendo o que buscabas O donde lo dejaste Apreta algo con tu mano izquierda Y así harás que el cerebro trabaje Para recordar lo que no te acordabas Y ya lo mejor que iba a decir Rápido en chinga No, no, no Si eres de las personas que usan mucho el celular Y siempre lo están cargando Siempre Mátate No, 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 no Usa el consejo de Konig Ah, sí, cierto Ahí va el consejo Ponlo y cárgalo en modo avión Así carga más rápido, ¿eh? Sí, carga mucho más rápido Si te pican los mosquitos por la noche Solamente los mosquitos Personas no aplican Ponte un vasito con vinagre Y eso los ahuyentará Pruébalo, cabrón Pruébalo, güey Si eres un estudiante en friega Que todos los días tiene tarea No te preocupes Hay un sitio en internet Realmente inventado para ti Escribe en el explorador lo siguiente Scholar.google.com Ya que es una versión de búsqueda Pero para gente que se dedica a estudiar No porros, ¿eh? Es realmente para estudiantes de primer nivel Muchas gracias Si eres de los que toma bebidas frías Y sientes que el cerebro se te congela Pega tu lengua al paladar Y así el cambio de temperatura Te hará templarlo Si un suéter o una prenda negra Pierde su color Hierve espinacas Y con esa agüita Lávala Vas a ver cómo cambia Nuevamente A negro A negro de verdad I, 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 I I, 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 I Si se te cae el refresco de lata Y piensas que al abrirlo Se te va a escurrir Y desparramar por todos lados Golpea levemente con los dedos Los laterales de la lata Eso hará Que regrese el gas a su posición Ay, 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 ay Si te llegas a doler alguna muela A medianoche Lo que puedes hacer Es matarte Matarte Puros consejos de Konig Ah, ok, ok Agarra una pistola Te la pones en la pinche cien Y te, te dispara Ok, no, perdón Los puros consejos de Konig Ah, sí, cierto Sí, cierto Agarras una porción de pasta así choncha Y te la pones donde duele Y el dolor a la mierda se va Shhh Ah, sí, cierto Perdón Este, no a la mierda no Porque no se vayan a sentir Se va, se va Se va el dolor, se va Si te diste una buena enchilada No tomes agua o algo frío Comete un poquito de yogurt Con eso quieras Nunca pero nunca le digas a tu novia Que no sabe tomar decisiones Recuerda Que tú eres una de ellas Ajá Te vas a ir una pieza y tu camisa Está hecha una mierda de arrugada Pues planchala, no Ah, pero en este ejemplo no se puede planchar No Bueno, si no tienes tiempo de planchar Ponla cerquita de donde te estás bañando Y el vapor caliente hará todo el trabajo Ja, 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 ja Es un consejo que yo descubrí Konig Que ese no tuyo Ja, 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 ja Amigo o amiga que estás en casa ¿Apestan tus zapatos? Déjalos una noche en el congelador Y listo O puedes lavarte las perras patas primero, ¿no? No Si eres de los que ponen el pretexto de que la alarma estaba muy leve Que por eso no te despertaste No te preocupes Pon tu celular en un vaso Y verás lo que es despertarse de de veras O sea, suena más Si, está bien Oye, oye, que bien, que bien Ja Pintaste tu casa, te manchaste las manos de pintura No uses thinner Puedes usar aceite de oliva así rápidamente Además te hidrata la piel Esa pinche piel que te cargas de gasero, cabrón Si te da un ataque de hipo Levanta completamente los brazos y da una sentadilla así Si quieres tener una buena cita En lugar de cenar y luego ir al cine Primero ve al cine y luego a cenar Así tendrás algo bueno de que platicar Y no quedarte... Bueno, pero es que es raro, ¿no? Porque vas a andar platicando mientras comes Eso no está chido, wey Y nos haces así como que... ¿Y qué me cuentas? Yo voy a estar comiendo, wey Ah, o sea, tú eres un wey así que llega, le sirven Y, oye amor Hay que respetar Murió el pollo, wey Oh, o sea, pinche Federico O sea, tú vas a cagar y es cagar O sea, tú vas a tragar y es tragar Tú vas a coger Y hasta Aquí, baby Oh, que pinche sexy Por eso me estoy torciendo de puta madre El martes 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 Soy DMC De medio Así es, de medio De medio vlog Espero que te haya gustado Que te hayas divertido Que te la hayas pasado bien Que te hayas suscrito Sí, lo que os dijo Que le des like Que te suscribas en las redes que están en la parte de la descripción No más tenemos eso, si ya, eh Sí, no tenemos otro Por ejemplo, tú no eres el que dice el Pelusa Caligari No, ese no soy yo, wey Es el que dice Fede Leon Oficial No, tampoco Nada más el que está aquí abajo O que dice Fede W2M Tampoco Tampoco Nada más es el que está aquí abajo Puta madre Recuerda que durante estos meses vamos a ocupar gente que esté en la transmisión de YouNow que hacemos en vivo para la grabación del medio vlog ¿Cuál es tu, tu YouNow Cristian? Para que la gente lo sepa, que si no lo sabe Claro que sí, para que participe en el muro de ganadores Mi username de YouNow es Cris con doble S, Martel con doble L Y el mío es SoyFedeLobo, creo, si no el verdadero está apareciendo aquí Sí, debe de ser SoyFedeLobo SoyFedeLobo porque se usa Twitter Claro SoyFedeLobo También recuerden que estarán totalmente en vivo Los Guayabers el próximo 18 de septiembre Ha llegado su presentación por primera vez en televisión en el programa de hoy Señora bonita Son unos amigos que andan armando así una banda y ahorita tienen una bachata Empezaron con ese sencillo, su primer sencillo Pero te digo algo, yo ya escuché todo el disco y están muchísimo Oye, no me jodas, ¿por qué no me lo pasas, güey? Ahorita te lo enseño Pero mientras, y a todos muchísimas gracias, también quiero informarles que el próximo viernes ¿Qué tenemos el viernes? En Tijuana tenemos el antishow con el escorpión dorado y Luisito Kingdom Así es, va a estar Luisito Kingdom, el escorpión dorado y mi amigo Cristian Martel en forma Ah, no es cierto, no No, yo no No, no es cierto Va a estar la Yoli de Limón conduciendo totalmente en vivo Vayan a verlo, gasten bien a su papá Oye papá, ese, ese, la quincena que ibas a usar en pagar la renta Úsale en SP Este viernes 4 de septiembre vamos a estar en el antishow Tijuana Estén atentos en las redes sociales para que sepan exactamente en dónde, cómo están los boletos y todo ese rollo Ahora sí, yo le rezo a Dios por haberme dado la oportunidad de tener a esta gente bonita aquí enfrente Este chico sería le agradezco a Dios Este, ¿qué dije? Le rezo Pues primero le rezo para que venga ya que viene pues ya le agradezco Y después le agradezco a un huevo hijo de tu madre Bueno ya algo para salir del pedo wey Pues si quieres ver los ganadores Ah claro, perfecto, los vamos a agarrar Ahora no los voy a hacer así, voy a hacernos en forma de Kiko Huda ¿Te acuerdas del Kiko Huda? A ver, pues hazlo, quiero ver qué se siente Este es el Kiko Huda de Tenshinhan ¡Kiko Huda! ¿Cómo estás? Yo muy bien Qué bueno por ti Este es el rap de Konig el ganador Este fue el muro vacacional Que se siguió hasta que hacemos algo ocasional Sí, soy mejor que Lenny sin dinero Porque por lo menos yo no cobro por ser más efímero Yo cobro por fama No por hacerle a la mamada Y tengo un mejor amigo Konig, Konig, come zanahoria Konig, Konig, Konig el mejor Que viva España, que viva la monarquía española Y Konig, porque Konig es español Yeah